Y en un entorno de incertidumbre propiciado por el nuevo presidente de Estados Unidos, Europa mira también hacia América Latina tratando de reforzar sus lazos. Tenemos ahora en el estudio a Alejandro Bubinich, de Prochiles, el director de la Agencia para la Promoción de Exportaciones Chilenas. Señor Bubinich, en primer lugar hemos visto cómo está afectando el proteccionismo de Donald Trump a la economía mexicana. ¿Cómo podría afectar a Chile y sobre todo en este entorno de escepticismo? Hola Cristina, te voy a decir que nosotros con Estados Unidos tenemos una relación de muy larga data. Fuimos el primer país latinoamericano en que negociamos y suscribimos un tratado de libre comercio que ya lleva más de 10 años en vigencia. Yo creo que aquí hay un tema de confianza y que esperamos que además esto no vaya a tener ningún perjuicio a nuestras relaciones bilaterales. Hay que considerar que en este caso Chile-Estados Unidos la balanza comercial es favoritaria a Estados Unidos y por lo tanto nuestro TLC sí crea trabajos en el mercado americano. ¿Y cómo le puede afectar ahora que Estados Unidos, más bien dicho que Donald Trump, ha decidido retirar a su país del Tratado Transpacífico? Mira, dejemos claro que una cosa, es decir, Chile tiene una vocación de política comercial de apertura de más de 20 años desde que volvimos a la democracia. Siempre hemos estado negociando ahí, tanto así que tenemos 26 tratados de libre comercio que cubren alrededor de 64 economías. Por lo tanto, siempre hemos estado con esta idea de estar siempre dentro del mercado internacional. Ahora, lo que te podría decir es que igual hay temas de integración económica que no solamente ha sido TPP y creo que es importante igual recalcar. Hoy día tenemos la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es un proceso integrado muy profundo en América Latina en que está México, Colombia, Perú y Chile, en lo cual tenemos mucha vocación y queremos seguir adelante profundizando nuestros lazos. ¿Y sigue Chile interesado en el TTP, en el Acuerdo Transpacífico, a pesar de que Estados Unidos lo haya abandonado? La verdad es que, como te dije, nuestra vocación de política siempre va a ser la misma de apertura. Por lo tanto, TPP o cualquier otro proceso de integración hacia la Alianza del Pacífico siempre lo va a ver con muy buena cara. Chile ya tiene tratados comerciales con Europa. ¿Cuáles son sus productos clave? Hoy en día tenemos, bueno, los productos claves que tenemos son todos los productos frutícolas, de ahí a que nuestra participación en la frutología logística le ha sido todo un éxito acá en Berlín. Pero lo importante es que hoy en día estamos en un proceso de modernización de nuestro acuerdo de asociación. Esperamos que para el segundo semestre tener ya el mandato del Consejo Europeo para poder ampliar el abanico de productos que quedaron fuera del acuerdo de asociación, como por ejemplo el aceite de oliva, que en ese tiempo, la verdad es que Chile producía muy poco, no era un país exportador de aceite de oliva, de lo que sí hoy en día sé y de muy buena calidad, especialmente los extravícolas. Entonces esperamos que eso suceda en pronto empezar a renegociar nuestro, o mejor dicho, modernizar el acuerdo de asociación, especialmente igual para el tema de los servicios. Que hoy en día no solamente el comercio es de mercancía, sino que también el tema de servicios es muy importante para nuestro desarrollo económico. ¿Y puede convertirse la Unión Europea en la salida al proteccionismo de Donald Trump en los Estados Unidos? Yo creo que la relación de la Unión Europea, especialmente con Latinoamérica, siempre ha sido profunda y de muy largo aliento. Chile igual fue el primero en negociar el acuerdo de asociación con Europa, pero después siguió también con los países de la comunidad andina y con Centroamérica. Están concluyendo las negociaciones con los países del Mercosur. Por lo tanto, Europa siempre es un grupo de países que van a ser muy importantes para mantener la liberalización comercial y no tener proteccionismo. Muchísimas gracias, señor Búminich, por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Gracias, señor Búminich.